Estamos acá en Bar House, muy contentos, otro curso más de coctelería, todo lo que orientado al sector turístico. La verdad que muy contento, está la casa llena, como se puede decir, y bueno, tiene que ver con la intención de los chicos capacitarse y también con la mano que nos dan las empresas y el sector privado dentro de la ciudad, apostando a estas capacitaciones para después también vincularlos laboralmente. La Oficina de Empleo constantemente está, estamos sacando cursos, es un eje de la gestión, la formación de los jóvenes y en eso estamos. Estamos trabajando ahora con unos cursos que vamos a estar largando dentro de los CICS de la ciudad, que tienen que ver con electricista, tienen que ver con reparación de celulares, tejidos, entre otros. Y bueno, constantemente, como te decía, por eso hay que estar muy atento a las redes de la Oficina de Empleo, a las redes de la Municipalidad, porque estamos sacando cursos constantemente en conjunto con la provincia, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que ahora vamos a estar sacando algunos cursos que tienen que ver con programación, con Red Full Stack y bueno, también todo lo que tiene que ver con oficio, como te decía, lo venimos trabajando con los CICS de la ciudad y también con la escuela industrial. Hay cursos que duran un mes, hay cursos que duran dos meses, tres meses, dependiendo del tipo de curso, es que es su duración. Uno, que es gratuito. Dos, que para mí es lo más relevante, el trabajo mancomunado con el sector privado. Es decir, a demanda del sector privado se hacen los cursos y los chicos ya ven un camino y un circuito que termina con la vinculación laboral, que en definitiva es lo que al municipio y al Intendente Eduardo Tassano le interesa que esté hecho el proceso, que se formen los chicos, que se formen los jóvenes y que puedan tener una oportunidad laboral. En específico de hoy estamos en la clase de Gin Tonic. Estamos empezando con lo que es la clase teórica para pasar después a la práctica, que la vemos las dos en el día. Está orientado, un curso de hotelería básico, orientado más que nada a lo que es la capacitación laboral. La idea es que al terminar el curso los chicos y chicas estén capacitados para insertarse laboralmente en lo que es el rubro, ya sea hotelería, ya sea en restaurante, ya sea en barras móviles o cualquier cosa relacionada al rubro de coctelería. La idea es esa. En todo lo que es el rubro de coctelería, tanto ya sea en hotelería, restaurante o barras móviles, todo en lo que es esa parte de turismo está creciendo mucho en lo que es la región en los últimos años. Entonces es muy importante que la gente esté interesada, que se quiera capacitar o tal vez simplemente les gusta y quieren interesarse un poco más en el rubro. Entonces está bueno que esté la opción para la gente que quiera realizar el curso.